Hola mis chicos y mis chicas, bienvenidas a un videito más, pues para mí hoy es martes, gracias a Dios, y son las 10.2, miren, 10.2 de la mañana, dirán, Jessy, ¿no vas a ir al comedor? Sí mis chicas, es que me asomé, me asomé, me asomé a la puerta de mi casa, sí, sí voy a ir al comedor, pero quiero que hoy, este día, ustedes me acompañen a realizar las actividades que hago normalmente, un día de la semana, hoy es día martes, y pues ya en la mañana, ahorita en la mañana, eché una carga de ropa que fueron toallas y, este, toallitas faciales que yo ocupo para mis ejercicios, y también puse a cocer pollo, bueno, son dos pechuguitas, déjenme voltear la cámara, puse a cocer una pechuguita, me la partieron en dos, porque al rato voy a hacer unas, ya sean unas enchiladas, o unas enmoladas, porque mi hija quiere mole, y, pues pensando en ella, voy a hacer esto de comer. Sigo yendo al comedor, seguimos comiendo allá, pero luego se nos antoja algo y es inevitable no consentir a mi familia, ¿verdad? No, por el hecho que esté yo allá en el comedor, no consienta a mi familia. Y, pues sí, espero que les guste este video, que me súper acompañen. Hoy me va a tocar también grabar, entonces estoy acomodando todo lo que voy a estar ocupando aquí. Tengo estas compras de este lado. Voy a llevar unas cosas, que me traje del comedor, de toperes y algo que estuve comprando para el comedor. Mi cubrebocas. Y ya llevo mi pinza para agarrarme el cabello. Pero bueno, en lo que bajamos, pues ya se me seca un poquito mi cabello, mis llaves y, pues ya, nos vamos, chicas. Me emparejo porque Totora ya anda, oye, no sé si le gusta irse para allá, saco mi basura. Ese ratito, mis chicas, que llegué del, ¿cómo se llama? Del comedor. Nada más que ya estaba un poquito oscuro. Ahorita les voy a mostrar la hora para que vean. Son las cinco... diez. Cinco, diez. Y yo hoy me toca ir a hacer mis ejercicios. Pero antes de irme, pues tengo que dejar la comida. Hoy en el comedor hicimos sopita y dieron... ¿qué más, hija? Enfrijoladas. Pero ya ven en la mañana que yo cocí el pollito. Entonces, ahorita me voy a poner a hacer un mole, así un mole express. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Acá está, acá está, mis chicas. Un mole Doña María. Ya, rapidísimo, mis chicas, rapidísimo lo voy a hacer. Los voy a poner como por aquí, así. ¿Aquí sirve, para mí? Sí. A mi hija está haciendo la mascarilla de arroz, que es la mascarilla de arroz aclarante, que me la han estado preguntando. Y lo que necesitas es una... Cabe mencionar, mis chicas, que aquí en mi canal ya tenemos esa mascarilla aclaradora, que se la súper recomiendo. Ella lo está enjuagando muy bien. Pero esa agüita de arroz, mis chicas, no la tiren. Si ustedes tienen plantitas, agréguenle esa agüita a sus plantas. O también lo puedes ocupar como un tónico para tu rostro. Lo enjuagas muy bien. La primera enjuagada la tiras y la otra la enjuagas con agua de garrafón. Y esa agüita... A ver, hija, préstamela tantito para que vean las chicas. Esta agüita que tiene el arroz... Esta agüita... Ay, yo creo que así. Esta agüita que tiene el arroz, así, no la tiren. La ponen en un recipiente con atomizador y esa le sirve como un tónico. Y es bien bueno para las personas que tienen acné. Entonces, le seca rapidísimo los granitos. Yo la verdad es que en lo personal me gusta bastante. Entonces, pues mi hija va... Acá está la cola derecha. La va a reservar esa agüita. Esa agüita porque es bien, bien, bien buena. La verdad que a mí en lo personal me gusta bastante. Y te deja la piel suavecita, suavecita. Yo les muestro que ya me estoy descarapelando, miren. Por aquí ya... Ya me están... Miren, ya se me están saliendo los pellijitos. Ando bien, bien quemada. Miren. Miren aquí cómo traigo. Súper, súper quemada. Y la crema y el jabón y todo lo que puedas hacer de arroz. Bueno, la mascarilla y el jabón. Son muy, muy buenas. Miren, aquí está el agüita. Y esta, si no tienes el atomizador... Déjenlas, muestro uno que tengo chiquito. Miren. En estos puedes comprarlos en las jarcerías. Y creo que en Prichos también los vi. Y en el lado de farmacias de Walmart. Porque ahí fuimos. Y los lavas muy bien. Y aquí agregas tu agüita. Y esta lo que vas a hacer es que sí o sí tiene que estar en el refrigerador. Y tiene que ser con agua de garrafón. No vayan a ponerle agua de la llave. Lo enjuagan con agua de la llave. Tiran esa agüita. Y después ya lo ponen con agua de garrafón. Y esa se la ponen en las noches. Y se van a dormir. Y al otro día enjuagan su rostro. Y la verdad es que es muy buena para los granitos. Para quitar los granitos. Y esa sensación que tienes de estarte rascando. También te las quita. Te voy a empezar a hacer mi mole. Y es bien fácil. Nada más que ahora sí. El problema va a ser abrirlo. Porque. A ver fíjate si tenemos abrelatas hija. Ay ya a ver si con esta se puede. No con esta no se puede. Así no se puede abrir. No este no se puede abrir así. Déjame ver cómo lo abro. Si encontré este. Chín, rompí un pedazo. ¿Eh? Ay hoy que llevo prisa. Todo me pasa. Ay mis chicas. No lo abran así. Se rompió un pedazo de vaso. Ay no creo que. Orios. Un desmadre que hice. Un des. Cuando uno lleva prisa. Es cuando pasan más los accidentes. Toda mi estufa. Ay no mis chicas. Ni modo. Dejen limpio. Y ahorita les sigo grabando. Voy a ver qué onda con este pedazo de vidrio. Del vaso. Ahí está. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo miré. Aquí está. Aquí está. Mira. Ay lo volví a meter. No dejen. Lo saco. Y ya empiezo a hacer el mole. Ya. Ya limpié mi tiradero. Muchicas. De verdad. Hombre. Suele pasar cuando uno lleva muchísima prisa. Voy a ocupar mi ollita de barro. De barrito. Y voy a agregar lo que es el caldito donde hirvieron su pechuga. Si no tienen caldito con un mor suiza. O un rico pollo. O cualquier sazonador. De esos le queda. Es como pasta. Pues miren. Ya saqué el pedacito de vidrio que era el de aquí. La verdad es que no hombre. No hombre mi chicas. No lo abran de esa manera. ¿Eso ya es la segunda? Ya. Ya guárdalo para luego comprar un botecito de esos que te digo. Voy a poner a calentar lo que es mi caldito. Y voy a vaciar el mole. Directo así. Mis chicas. Ya lo revisé. Pues lo bueno que se cayó el vidrio completo. No se rompió más. Y voy a empezar a sacar mi mole aquí para vaciarlo. Este mole viene así. Miren en. Como en barra. Hay otro mole que ya dice listo para preparar. O listo para servir. Más bien listo para servir. Pero este pues hay que prepararlo. Y nada más le agregas lo que es este. La cantidad de. De caldito. Y ya. Yo lo estoy haciendo con cuidado. Porque no me quiero manchar mi blusa. Y mi mandil. Lo tengo ahí abajo en el comedor. Ya quiero dejar la comida lista para irme. Obviamente nosotros comimos en el comedor. Pero mi esposo y mi hija tenían muchas ganas de unas enmoladas. Entonces pues ya al ratito. Ellos que cenen y que coman mi marido. Yo no. Yo ya no estoy cenando nada mis chicas. Nada. Ahí después van a ver los cambios que voy a tener. Con mis ejercicios. Ya lo vacié todo. Vamos a dejar que empiece a hervir. Y ya lo probamos. Yo creo que nada le vamos a agregar como tantita sal. Porque realmente. Este mole solo con agregarle lo que es caldito de pollo. Queda delicioso mis chicas. Pero ya hice un batidillo aquí. Dejen la vuelta a poco para limpiar. Ya estuvo el mole. Miren. Delicioso. La verdad es que a mí me gusta bastante ese. Y es bien sacapuros. Ya estoy friendo también las tortillitas. Y por acá ya tengo el pollo previamente desmenuzado. Y pues antes de irme. Les serví de comer a mis hijos. Porque ellos querían unas enmoladas. Y les hice una salchita deliciosa. Ya la maestra me acaba de mandar un mensaje. Mis chicas. Que si les digo que prendo yo mis luces. Porque. Si está muy oscuro. Y a veces la toma sale muy muy oscura. Este. Pidiéndome de favor. Si le prestaba la bocina. Entonces imagínense. Voy a ir cargando desde ahorita. Pero no importa. Ay déjenlas a como. Aquí les voy a poner. Es que no sé ni de dónde mis chicas. Porque de verdad que luego la luz aquí en mi cuarto. No me ayuda nada. Ni en ningún lado de mi casa. Cuando están los días así. Está con el chipi chipi. Estos días ha estado lluvioso. Pero bueno pues. Suele pasar. Suele pasar. Déjenme cambio. Porque ya me queda bien. Vámonos a los ejercicios. Mis chicas. Hoy me voy a ir de color rosa. La maestra siempre nos dice. Que color negro. Pero. Hoy lavé ropa negra. Y está lloviendo. Y pues no. No se secó. Entonces me voy a ir así. Me voy a ir así. Mis chicas. Todavía tengo panza. Miren. Todavía tengo panza. Esto es poco a poco. Y al rato quiero estar así de. Pero no pudiera hablar. No pudiera hablar. Entonces pues sí. Así estamos. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Pues déjenme platicarles. Que ya hace tiempo. Que yo dejé de hacer ejercicio. Y esto del banco. Y esto del banco. Del step. Porque así se llama. Step. Me ha costado bastante. Porque es coordinación. Aprenderte los pasos. Y ya mi memoria. Me falla. Llega un punto que me enfrasco. Y ya no recordaba los pasos. Pero no importa las veces que tú lo intentes. Lo importante es que no te rindas. Lo importante es que no te rindas mis chicas. No se rindan por favor. Yo estoy súper contenta de estar haciendo ejercicio. Y no saben cuánto me divierto. Bueno mis chicas. Como siempre. Es un gusto tenerlas aquí. De verdad que sí las tenía un poquito descuidadas. Pero ya estoy subiendo video más seguidos. Estoy siendo más constante. Y la verdad es que eso me llena de felicidad. Y pues poderles compartir un poquito de mi día. Cómo es que me organizo. Y todo eso. Sé que a ustedes también les gusta. Pero bueno. Este video se los grabo con mucho amor. Con mucho cariño. Pero sobre todo mis chicas. Con mucho respeto. Y les quiero. Pues compartir algo. Verdad que creo que todas las mamitas. Siempre nos dejamos hasta el último. Si a nosotros nos gusta hacer ejercicio. Vete a hacer ejercicio. Si a ti te gusta ir a correr. Vete a correr. Si a ti mamita te gusta irte a bailar. Vete a bailar. Si a ti se te antoja una paleta. Ve y cómpratela. A veces como mamás. Siempre nos dejamos hasta el último. Siempre damos prioridad a nuestros hijos. Y déjenme decirles que nuestros hijos. Un día se van a casar. Y un día se van a ir. Y nosotras nos vamos a quedar solas. Esperando el que cuando ellos crezcan. Yo lo voy a hacer. Cuando ellos se vayan. Yo lo voy a hacer. Y siempre nos quedamos hasta el último. Mis chicas. Y eso es tache guarache. Nosotros siempre también. Necesitamos tiempo. Necesitamos amor. Y necesitamos una palmadita. De que todo va a estar bien. Y pues bueno. Este es el consejo. Que yo les puedo dar a ustedes. No se descuiden. Cuídenseme mucho. Y todo lo que se les antoje. Comprenselo. Mis chicas. Hagan sacrificios. A veces hacemos sacrificios. Para comprarnos un mueble. Comprar la despensa. Comprarles un juguete. A nuestros hijos. También hagan sacrificios. Para ustedes. Y pues nos vemos. En un próximo video. Recuerden que las quiero. Y los quiero mucho. Bye. Bye.